Hola chicos, hoy estamos en una nueva promo para el canal, esta es la tercera promo y esta promo se la vamos a hacer al señor Benico Hola chicos, aquí tenéis el canal de Benico ahora vamos a ver bien esto, aquí los pros, el rey, el asentos, claro, el asentos, claro, el asentos, like, comentar, no, comentan, vamos a comentar una segunda, perfecto ya comenté, vamos a dar el curro a cada segundo, que también está bien chida, comentan vamos a ver el like y el asentos gratis, poco apoyo, y esto es Twitter, y yo lo sigo desde hace rato bueno, esta era la promo que yo le quería hacer a Nico, porque, porque yo creo que se me gusta aquí pero yo no les hago promo a los canales que me gusten, que este canal me gusta, así que, que más que decir Nico, buen canal, chao, chao y 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